¡Música! ¡Sí! ¡Hola! ¡Acá estamos! ¡Bienvenidos a un nuevo programa de Estantes Humanos! ¡Qué alegría estar acá una vez! No sé por qué estamos contentos. Vamos a tener un programa pro-hijo hoy. ¡Me encanta! El Turco García, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Vicky, la chica de fuego, nuestros socios. Para jugar en el programa del día de hoy. Hoy tenemos un programa especial, programa de amigas. Programa de dos chicas muy talentosas. A una la veo todas las mañanas. Y a la otra la conocimos en pandemia. Nos trajo la alegría de la pandemia. Bienvenidas, vienen a jugar con nosotros. Jimena Grandinetti y Laura Latana. Eso, chicas. ¡Cantamos! A Latana la conocimos por la tele. Yo la acabo de conocer personalmente acá, pero ya medio que nos hicimos amigas a través de la pandemia. Latana apareció. Le vamos a mandar un beso de donde esté el señor, al grande, al grosso, Mauro Viale, que él te descubrió de alguna manera. Empezaste a salir en los programas de él y después te empezaron a sacar de todos los programas. La verdad es que sí, no hay un vivo que no pienso en él. La verdad es que sí. Lo tengo acá, en mi corazón. Así que algo de... Le debo mucho, le debo mucho. Un gran señor, un gran provocador, pero me encantaba esa provocación que te ayuda a crecer y aprende, ¿no? Y después eso, para mí, siempre lo recuerdo, siempre me lo llevo acá, en el bolsillo, en el cuare. Claro. Y además, la pandemia, ¿viste? Es algo que nos igualó a todos, la pandemia. Entonces veíamos lo que estaba pasando en Italia y ella empezó a salir en todos los programas. Y ahora sos una figura de Argentina. Increíble. Bueno, y Jimena, gracias a la gente de TN que hoy le permitió llegar aquí a TN. Muy bien, acá estamos. Y Kitana versus Tana. Esto va a ser un lío. Está de un quilombo. La grandinete de Calabria es ella. De Calabria, sí. Testa dura, ¿eh? Eh, cabezadura. Sí, y cabrones, ¿no? Y cabrones. Testa dura, sí, cabrones. ¿Sabés qué es cabrón? ¿Cabrones de cuerno? No, no, no. Como que nos enojamos. Ah, bueno, caliente. Sí, caliente. Pasional. Sí, pasional. Pasionales. Así somos, supongo. Eso. Así somos. Bueno, vamos a jugar, ¿eh? Vamos a ver quién llega a la final de Super Jabón. ¿A quién va la elegir? Sí, ya volvimos. Ahora sí, no paramos hasta el final, ¿eh? Ahí está la Tana. Está Jimena Grandinete para jugar. Las dos quieren ganar. Jimena dijo, no, no voy a practicar. ¿Practicaste algo? No practiqué porque, chicos, me gusta como el arte de la improvisación. Tomá. Bueno, a ver, vamos a ver cómo te va con la improvisación, ¿eh? Miren que se pueden ganar platita. Vamos a jugar a la momia. Arrancamos jugando por la momia, por supuesto, por 2.000 pesos. Y ahí va a tener la que gana la posibilidad de elegir socio. ¿Están listas, chicas? ¿Qué me hace señas el turco? ¿Cómo tenés que hacer la técnica? Dale, vamos a ver que ha llegado el turco igual. No me hiciste nada. Me hacés así, no te entiendo. Que tenés que girar, que tenés que girar. Ah, a su pertencia. Vamos a jugar. Me voy a poner acá. Por favor, chicas, no se caigan. Por Dios les pido. ¿Están listas? Listas. ¿Preparadas? ¡Tiempo, vamos! Ahí está. Dale, Tana. Abre la mano. ¡Pásalo a nafta! ¡Abre la mano! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Tratá de meterme. ¡Mirá, me maté! 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 ¡Listo, listo! ¡Mirá, me maté! ¡Mirá! ¡Rápido! ¿Listo? ¿Y qué? ¡Amber! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mirá lo que hiciste vos! ¡Estoy mareada, chico! ¡Me ves el dicho que era para... Es una técnica... No dejan de... Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¿Estás sorpresas? Sí, la técnica de la Tana que vino... ¿Por qué gateando? Porque he dicho, ya estoy... ¡Ay, yo me confié! Digo, bueno, ya estoy, si me cae, pero fue difícil. Me duele la rodilla. Y a vos, querida, mirá todo el papel que te falta. Saliste corriendo y tenías que terminar el papel. ¡Ah! ¡Papel! Por no escucharme, te estoy diciendo... ¡Mirá, Lu! ¡Mirá, me maté! ¡Mirá, me maté! Miren cómo lo hicieron, miren cómo lo hicieron. A ver. A ver. Miren a la Tana cómo salió. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá gateando! ¡Mirá gateando! Y llegó, pero claro... Sí. Laurita... Escuchame, es un talento traer el papel intacto de atrás adelante. Eso tendría que... Pero es verdad, es verdad. Lo vamos a tener en cuenta para próximos programas. Porque no se cortó. Pero el juego no es así. El primer juego del día. Y gana 2.000 pesos. Se lo lleva nuestra querida Tana Blay. ¡Sí! Ahora vos... Ella estuvo viendo el programa. Obvio. Vino preparadísima. ¿Con quién querés jugar el resto del programa? Con Vicky. Con Vicky, la chica del juego. Seamos dentro de la copa. ¡Mirá! Ahora vos hubieses elegido al Turco García. No, es lo que quedó. ¡Está margú! Mentira, mentira, mentira. Lo quiero, lo quiero ya. Te dije, abrí las manos, ¿no? ¿No me diste vos? Y da muy despacito vos, Jimena. Chicos, porque a veces hay que hacer las cosas despacito para que salgan bien. Bueno, vaya cada uno a sus barriles. Ya están armados los equipos y empezamos a jugar. La Tana está acá en Argentina. ¿Hasta cuándo te quedás en la Argentina? Un mes. Un mes completito. Tenemos... Ya dijimos que tenemos que salir a tomar unas cositas. Sí, sí, nos divertíamos. Vamos a divertirnos en la noche. Yo la veía ahí en Roma, que siempre nos traía noticias de la pandemia, pero siempre con una sonrisa. Esto es salto a salto, Tana. Tenés que hacer el dibujito en 40 segundos. Si lo haces más, podés volver a empezar. Todo junto, ¿ok? Ok. Todo junto. ¿Listo? Te asiste tu socia. Vicky, la chica de fuego. Listo, preparados. Arriba de la tarima. Arrancá acá arriba. Estoy diciendo. Esto es salto a salto por 1.500 pesos. Listo, preparados. Tiempo para la Tana. Pie diestro. Mano diestra. Dale. Eso. Mano diestra al costado. Eso, dos manos. Muy bien la Tana, ¿eh? Mano diestra. Eso. Ay, no, volvé, volvé. Volvé, volvé, volvé. Listo. Dale, dale. Metene. Mano diestra. Dos pies. Eso, dos manos y un pie. Mano diestra. Izquierda. Diestro, pie diestro. Eso, dos pies. Ahí, muy bien. Dos manos. Nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Venías bien, Laurita. Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Bueno, a su barrio entonces. Que venga la grandinetti ahora. Me voy sacando. Paren, paren, vengan, vengan, vengan. No sé qué pasó. Vamos, dale, Turco. Dale, Turco. Me dicen, da que el control, que el reloj no estuvo bien. No jugó a tu favor el reloj. Así podés volver a hacerlo. ¿Será el uso horario, Italia? Sí, será el uso horario, claro. Para mí que ganamos entonces. Vamos a hacerlo de vuelta, porque no funcionó bien el reloj de la Tana, así que tiene una oportunidad bien para hacerlo las reglas claras, chicos. Vamos a estar entonces. ¿Listos, preparados? Tiempo. Eso. Ahí va. Eso. Manos y piedras. No, no, no. Empezar. Eso, saltito. Dale, dale. Listo. Eso. Vamos a la zapatilla de la Tana. Eso. Eso. Un pie, eso. Dale. Mana izquierda. Eso. Pie derecho. Eso. Sí, dos manos y un pie. ¡Ah! Ahora sí, lo logró. Vamos. Suma 1.500 pesos para su equipo, la Tana. Vamos, bien. Ahora sí, Grandinetti, te quiero ver a vos. Se sacó los zapatos. Nos traje zapatillas. Pero le dieron changui, porque dos veces. Pero estaba mal el reloj. No seas mala, no seas mala. No te querés sacar el reloj. Mala, mala. ¿Vos sabés con eso? Pusieron mal el reloj. ¿Con eso está bien, Bacá? No, creo que me voy a quedar en... Gracias, turco. Estás en toda... Me lo abrocho. Me está cuidando. No es por eso. Si hubiera que te lo sacara, porque por ahí te... No, al revés, este señor. Ah, bueno, dale. ¿Estás listo? Cerratelo, cerratelo. Hay que cuidar. Listo, listo, listo. Hay que cuidar el reloj. Te cuidás, ya empezamos. Listo, preparados. Ahí, ahí. Tiempo para Jimena, dale. Dos pies afuera. Dos pies afuera. Pie derecho, despacito hacelo. Dos pies afuera. No, está mal, está mal. Volvé, volvé. Vuelve. Piederecho. Ay, la puta, ya empecé mal. Dale. Pará. Piederecho. Dale. Venga. Dos pies afuera. Pie derecho. Bien. Pie derecho, pie derecho. Y la mano, dale. Ahí está. Sí. Los dos pies allá y la mano. Sí. Piederecho. Y la mano. Bien. Sí. No, no, no. Volvé a empezar. Dale, te dé tiempo, te dé tiempo. Pie derecho. Dos pies afuera. Dos pies afuera. Dale, dale. Despacito hacelo. 10 segundos. Dos pies afuera. Pie derecho. Dale, dale, dale. Vamos, Lugri. Escuché, no griten los de afuera. Los de afuera. Bien. Bien. Vamos, vamos, vamos. No me apurés. No me apurés. No me apurés. Fue raro. Fue raro. ¿Qué fue raro? No sé qué. Tienen una duda ahí en el medio. Una coreografía, chicos. Una coreografía. Ah, que danza contemporánea. Escuchame. No, no. El que está chequeando, pido el bar. El que está chequeando, está chequeando bastante. Lo hiciste bien. No te conviene el bar. No te conviene chequear el bar. Lo hizo correctamente. Suma 1.500 pesos, Quimera Grandinetti. Al fin. Periodista de espectáculos de TN. Y además, ¿estás haciendo otra cosa? Sí. Obra de teatro. Talk Fem. Sábados 20 horas, Teatro Piccadilly. Te invitamos. Ay, sí. Con Mika Lapego, el ARA Crespo, dirección Martín Brinetti. Sábados 20 horas y los últimos sábados de noviembre me agité. 23 horas. Ah, me encanta. ¿Venís? Sí, voy a ir. Voy a ir. Me encanta. Aparte, me encantan todas las chicas que están con vos. Mika Lapego, la genia. Las amo. Las amo. Hay que ir a verlas, entonces. Ahora que volvió el teatro y que volvió con todo. Vamos a presentarles. Él ya estuvo acá. Nos encantó. Y por eso vuelve a esmerarse en su taller el señor Javi Pita. Bienvenido. Qué pinta. Vamos, Pita. Javi Pita. Javi Pita, con un traje que hace honor. Mirá el look que trajo Javi Pita. Un saquel y que hace honor a su actividad que tiene que... Él es el rey de las flores, la tiene re clara. Y hoy, ¿qué trajiste, Javi? Hoy vamos a hacer ramos de novia. Ramos de novia. Ramos de novia. Hay mucha novia. Hay mucha novia. Que está haciendo su fiesta ahora porque no pudo por la pandemia. Hay mucho evento, mucha novia. Mucho evento. Y el ramo es una de las cosas más importantes donde la novia le presta mucha atención. Sí. Y además es una de las cosas más caras. Entonces hay que ponerle mucho amor y dedicación. Sí. Entonces generalmente lo que uno hace es elegir primero... Vení, Tana. ¿Cómo? Lo que le digo a Tana, a la Tana que venga porque desde ahí no ve bien. Tana. Vamos a elegir. Generalmente lo que se hace... El ramo, ¿ustedes de dónde viene el ramo? ¿De dónde? De la antigüedad. Se usaba para ahuyentar los malos espíritus y para evitar que los terceros se involucren en el primer tiempo de la relación. Ah, mira, no lo sabía yo. Habría que preguntarle a Wanda, ¿no? Que el ramo eligió. Y eligió dos ramos porque se hace caso dos veces. No, dos ramos. Una de dos ramos. ¿Vos, Tana, te casaste? No. ¿No? ¿Nunca? ¿Vos? Nunca. ¿Vos sabés que nunca en mi vida me propusieron matrimonio? Ay, no, Edith. Nunca. No te perdés. ¿A vos alguna vez te propusieron matrimonio? Laura, así. Edith, Edith. ¿Te ofrecieron a vos? Edith, ¿te querés casar conmigo, mi amor? ¿Te escapaste? Es la novia fugitiva. Yo te iba a proponer, ¿te querés casar conmigo? Pero vos ya estás casado, Tana. ¡Es amargo! ¿Cómo estás casado? Yo necesito a alguien que tenga... Nos casamos en Uruguay, en otro lado. El turco se casó, me contaron, ¿no? Que tuvo un casamiento interesante. Espectacular. Después nos fuimos de joda con el cura, en serio. Ah, sí. Y se marchó, en serio, no hay joda. Bueno, súper creíble. ¿Qué estás haciendo? Pero yo te voy a hacer un ramito acá, blanco. Sí. Que el blanco siempre nos lleva a lo que es la virginidad, a la pureza. Cagamos. ¿Quedó algo virgen acá o no? Exacto. ¿Ves? Esto es algo delicado, blanco, que lleva a eso, justamente a lo que es la fertilidad, a la pureza, a llevar que usted... Usted se va a casar virgen, supuestamente, ¿verdad? Bueno, eso es la antigüedad era así. Es la antigüedad era así. Es una costumbre, bueno, que viene desde hace mucho tiempo. El ramo, generalmente, tiene que ir acorde con el vestido. Si vos tenés un vestido pomposo, tu ramo va a ser más pomposo. Si es un vestido simple, va a ser más finito, más simple. Esto es un ramo más net, como un saco. Claro, no. O sea, eso sería para vos. No es tan net. No es tan net. Y esto lo voy a cortar acá y los chicos van a tener que hacer algo parecido a esto. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cortarlo? Yo te ayudo, te hago la limpieza. Vamos a hacer un ramo parecido a esto. ¿Cuánto puede costar un ramo como este? Un ramo... Bueno, los ramos, generalmente, son de rosas, de orquídeas, son ramos caros. Las orquídeas, por ejemplo, una planta de orquídeas vale 3.000 pesos. Así que si pones 3 ramos, imagínate, se la cuenta. Claro. Pocho la consigue por 150 pesos. ¿Dónde? Acá compramos muy barato. ¿Dónde, Turjo? Bueno, ¿quién empieza? No, tú lo hacemos juntas. ¿Cómo ponés el lío Cizal? El lío Cizal lo ponemos así. Ah, vos me preguntás todo. Y sí, porque tenés que enseñarle a las chicas cómo hacer este juego. Quizás con un dedo, ¿ves? Sí. Y le pasás acá y lo enroscas. Uno, dos, tres. Lo cortás. ¿Y qué vas a evaluar, Pita? Vamos a evaluar cómo... Primero, ¿qué te gustaría a vos? ¿Qué tipo de ramo querés hacer? ¿Cómo sería tu vestido? Me gusta colorado. Con colores. Con pasión. Sí, porque el vestido es muy, muy fagüero. Nada de virginidad. Nada de virginidad. La chica de ramo tendría que ser más pasional, desprolijo. Desprolijo, ya me gusta. Desprolijo. Desprolijo. Salvaje, exacto. Selvacho. Bueno, vamos a ver tu creatividad. ¿Te parece? Tienen que armar. ¿Qué es lo que vas a evaluar? Eso, como cada uno quiere poner la pasión de cada uno. Proyectar la personalidad en el ramo. Me encantó. Claro. Puede utilizar las flores que quiera. Las que quiera. Y el ramo que quiera. A ver, ella quiere hacer algo pasional y desprolijo. O sea, vos tenés como un poliamor, me da. ¿Un poliamor? Sí, un poliamor, un poliamor, digamos. Tantísimo amore. Tantísimo amore. O tantísimi amore. ¿Muchos amores o tantos amores? Muchos. Intercambio de amores. Muchos. Bueno, vamos a jugar. Tenés un minuto y medio para hacer el ramo que vos quieras, pasional, fogoso, como te guste. Y si lográs hacerlo, y si a Pita le gusta, sumás 1.500 pesos para tu equipo. Vamos a jugar. ¿Estás lista? ¿Preparadas? Este es el momento de la Tana online. ¿Listo? ¿Preparados? ¿Tiempo? Ya. Dale. Alora. Me echamos unos blancos. Alora. Sí, me echamos unos blancos, me echamos a costo verde. A ella le gusta que hablas en italiano porque piensa que habla en italiano, Vicky, la chica del pueblo. El argentino siempre piensa que hable en italiano porque le habla un poquitito así y ya pones el tonito y ya pensás que hablas italiano. Te puedes hacer más redondito, si querés. Un poquitito más. Dale. Esa, 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 ¿cómo se llama? Conejito. Esa es conejito. Conejito, claro. Conejito. Bueno, dale. Tenés un minuto para cerrarlo. Cervena, Crisantelmo. Un minuto, un minuto, dale. Ya está, ya está. Ahí va. Vicky, no te olvides del tiempo. El tiempo, ¿listo? Dale. A ver. Uno más y ahora anotamos. Así. Este puede ir más abajo porque... Sí, parece más. Te quedan 45 segundos. Acá te quedan medio como dos cuernitos, que es medio raro, ¿no? Será un mensaje. No llega, no llega. Vamos. Sí, sí, sí. Yo lo bajo un poco. Y esto. Acabamos. Un poco desprolijo. Le quedan 30 segundos. Es salvaje. Si sos salvaje, queda todo así. Hoy hacemos ramos. Hay que cortarlo. Sí. Es que cuando... En diagonal. Ah, en diagonal. Le quedan 20 segundos. Bueno, ahí no va a entrar. Nada. Este es el mío. Mi amor. ¿Podrá? Ahí está el ramo. Bien, bien. 10 segundos le quedaba. Se quedó tiempo. Quedó lindo. ¿De verdad? Sí. No tengo tiempo. No, estamos bien. No me da mucho ramo de novia, pero bueno, va. Pero en campaña. Bueno, no digas nada, Pita. Después vos vas a decir quién juega, quién lo hizo mejor y quién lo hizo peor. Lo podemos defender. Este es el ramo pasional desprolijo de la tan honrada. De una salida. Con este ramo se casaría. Ahora le toca el turno a Jimena Grandinetti que venga a hacer su ramo. ¿La señora está casada, separada, con novio? ¿Vos qué me imaginas? Yo te imagino una chica muy fogosa. Ah. ¿No? Claro, no me imaginas casada. No. Claro. Pero todo bien. Todo bien, Edita. Haces todo bien. Gracias, ¿eh? Porque yo te lo agradecí por Instagram, pero siempre buena onda, Edita. Sí. En bendita le pasamos. Yo sé que estamos en otro programa, pero no importa. Quiero agradecerles a todo el equipo. Bueno, ¿qué onda el ramo? Pero estás casada o no? No. Ah, no. No, pero no vio nada. No, algo. Ando en algo. En algo. Pero tenés la ilusión de entrar así al salón, así como... ¿Sabés qué? Creo que no. No te quiero tirar abajo el asunto. No tengo ganas de iglesia y todo eso. Sí de una ceremonia al aire libre. De fiesta. Más hippie, ¿viste? No más hippie tampoco. Sí, sí. Claro, una fiesta. ¿Te gusta esto? Eso. Exacto. Claro. O sea, como no puedo, Pita, ser igual. Y no, no puede. Ahora vamos para el lado virginal. A ver, vamos para el lado virginal. Me quedó lo virgen, es una señal. Vamos a jugar. Tenés un minuto y medio para hacer tu ramo. Entonces, listos, preparados, tiempos para Jimena Grandinetti. Bueno, listo, es un ramo puro. Sí, ahí está. Pero métele algo, métele algo. Vení, vos traeme eso, vos traeme, vos traeme. Métele todo. Vos traeme, le vamos a poner de todo. Temazo, temazo de Madonna. Elegí una primero. Me pones loca que gritan los de atrás. ¿Me ponen loca los de atrás? Bueno, pará, porque esto me gusta a veces. ¿Eso te gusta? Tal es que tenemos tiempo. ¿Cuánto más? Pará, tú no le grites ya demasiado. No le grites a la Grandinetti, ¿eh? Porque se pone loca. Hablame con amor. Tranquilo. Ahí está. Con amor. Sin apuro, con paciencia. Te quedan 50 segundos para cerrarlo. Tranquilo, tranquilo. ¿Vos sabés que los ramos de novia generalmente siempre se guarda un pedazo del vestido y lo forrás con esto? Entonces la novia entra con el ramito forrado. Forrado con la tela de su propio vestido. Mirá qué buen dato. Y el rosario va en la otra mano. Y el rosario en la otra mano. O hay novias que eligen ir con rosario nada más. Claro. Pero bueno, hoy en día no se usa tanto. No, primero por ti. Les quedan 19 segundos, chicos. Por acá. Bastante fuerte. En proligen, en proligen que les quedan 13 segundos. Otro nudito, por ese te va a soltar. 10. 9. Ahí está, el collo. 4. Ponelo. 3. 10. Sí, sí, sí. Se estragó un poco ahí por ahí. Ahí está. Este es el ramo. Ahora que lo quiero ver. Hecho artesanalmente. Vení, en la unita, agarra tu ramo. Agarra tu ramo, agarra tu ramo bien. Ahora es el momento de la evaluación. Hay que defender el ramo. Yo tengo el mío. Es el momento de la evaluación del señor Javier Pita, el rey de las flores, que va a decir quién lo hizo, quién cumplió con el taller de Pita. A ver, yo voy a tirar el ramo. Decime, Javier, quién hizo bien. Si las dos lo hicieron bien, está bien. A ver, están medio golpeados. Las dos hicieron bien. La novia entró con el fraco. Son distintos estilos. Yo, mirá. Tengo, tengo. A ver. A mí este me divierte mucho porque tiene lindos colores. Es pasional. Sí, pero nos quedamos sin colores. El de la Grandinetti es virgen. El de la Grandinetti va con el estilo de la Grandinetti. Me parece que está reflejado. Es del signo Virgo, como el tuyo. Es fino, es elegante. Esa tiene esta cosa allí. Deja la otra. Te llevas de todas las flores vos, gracias. Hay que conseguir el novio ahora. Bueno, chicos. Un italiano. Muy bien. Yo tengo novio. Pero vos tenés novio argentino. ¿Argentino? Ella tiene novio argentino. Y tú vas a conseguir un italiano. Bueno, chicos, las dos sumaron 1.500 pesos para su equipo. Vamos. Vamos. Cumplieron con el taller de nuestro amigo Javi Pita. Me encanta. Javi, ¿cómo eras en Instagram? Javi Pita. Javi Pita. Yo voy a tirar el ramo. Paren, voy a tirar el ramo. A la una. Ahí voy, eh. Lo tiro. A la una. A la dos. ¡Se nos casó el maripón! ¡Se nos casó el maripón! Con ella me casó. No, Paloma no se casa, querido. Paloma no se casa. Ahí le digo a mi mamá que estaba preocupada porque no la veía acá en el programa. Basta, se terminó el tema. Ya me cansé. Yo también. Arrancamos con la trivia del saber popular. Arrancamos, querida Laura, con cosos. Vos no tenés que decir, ¿vas a ver un coso o no tenés que decir qué es este coso? Yo te doy una pequeña pista. Este coso que vas a ver ahora es un coso que te sirve para no pegarte, no sé cómo se dice, un porrazo, ponele. Ajá. La cara. No sé si... No, no, hasta porrazo. Un golpe. ¿Qué es este coso? Uh, ayuda. ¿Qué podría hacer? La patarrana. 10 segundos. O para andar en el hielo. Sí, me imagino. O para engancharse en la tabla de... Una sola cosa tenés que decir. Bueno, para caminar en el hielo. Caminar en el hielo. Para caminar en el hielo. Son raquetas para nieve. Está bien. Está mal. No sé si es correcto. Está correcto. Bien, vamos. Bien. Ya. A ver, este coso que trajimos para jugar. ¿A quién mira Jimena Grandinetti? Ay, se puso. No. Qué linda que te queda la flor. Muy grande. Te queda muy grande. No, pero te queda linda. Bueno, a ver, Jimena. Mariela del Barrio. Este coso se utiliza para un deporte. Sí. Nada más. ¿Qué es este coso? Raqueta. Qué linda que está. ¿De qué? De tenis. 10 segundos. O de squash. ¿De qué es squash? ¿Cómo sé? De squash. De squash. Dale. Squash. Squash. Raqueta de squash. Sí, respuesta es correcta. Vamos. Viva la pata. Vamos, Jimena. Tenete más confianza. Gracias, gracias. Me voy con una charla terapéutica. Vamos a jugar con importantes personalidades del mundo de la moda, del espectáculo. Son todos muy conocidos. No solo aquí en la Argentina, en el mundo. Menos mal. Acá confío en ella. Ahí juegan el equipo. Exacto. Juegan el equipo. No confíes tanto bien. A ver, primera famosa para el equipo de la Tana. ¿Quién es ella? ¿Quién es? ¿Quién es rubio? Donatella Versace. Sí, Donatella Versace. Sí, muy bien. Respuesta es correcta. Vamos. Famoso para el equipo de Jimena. Jimena, que es periodista de espectáculo, no tiene ningún problema. Lo va a conocer. ¿Vos sabés que yo tengo unos lapsus con los nombres? Dice. Ah, ¿vos también te pasas? Sí, a mí también me pasas. Qué suerte. Me encanta encontrar gente con la que pisamos y nos pasas. Claro, porque vos decís, yo lo conozco, sé toda la vida, pero el nombre y el apellido no me los acuerdo. A ver, seguro que no vas a tener un lapsus con él. Mirá, ¿quién es? Diez segundos. Mandela. No, ¿qué? Mandela. Mandela. Re fácil, ¿no? No, Mandela no, un actor. Es el actor. Pero es parecido, ¿eh? No, sí, claro que es actor. Y un grosso. Morgan. Oh, sí, Morgan. Morgan Freeman. Frickman Morgan. Chicos, después de... Lo dijimos, ¿eh? Lo dijeron fuera de tiempo. No, justo. Hasta que le bajó la info del cielo. En una película, él hizo de Mandela. Él hizo de Mandela, el actor que hizo de Mandela, pero su nombre es Morgan Freeman. Yo creí que estaba delirando porque le entendía banderas a él. ¿Banderas? No, es Antonio Bandera. ¿Cómo va a ser Antonio Bandera? Dijo Mandela, dijo Mandela, claro. Morgan Freeman que hizo de Mandela. Porque hizo de Mandela, ¿verdad? Te tiraba la bandita para decir... Mandela, por qué pasa. Pero respuesta fuera de tiempo. Ok, seguimos jugando. Diez segundos. ¿Quién es él, Tana? Diez segundos. A ver. ¿Quién es él? Eh, Totti, Francesco Totti. ¿Cómo? Francesco Totti. Bueno, pero... Sí, respuesta correcta. Claro, pero es de la selección italiana, Totti. Bueno, vos te ponemos... Eh, adora. Te ponemos... Mira, a ella seguro que la conoces. Me muero muerta acá mismo. Si no conoces... Aposta. ¿Eh? Apuesta que la conoces. Para mí la conoce. Apuesta. Apuesta. Apuesto. Mira, ¿quién es ella? Obvio, Beyoncé. Sí, obvio. Respuesta correcta, Beyoncé. O sea, fabulosa cantar la... Yo creía que era Shakira. Menos mal que no lo dejé. Menos mal que no lo escuchaste. No, igual te quiero. La última palabra la tienen las participantes. Pueden aceptar la ayuda de sus socios, como no. Sí, sí, no. Ustedes son los que definen. Vamos a jugar con música ahora, querida Tana. Vas a escuchar una canción y tenés que continuar esa canción. ¿Sí? Son fáciles. ¿Más en italiano o qué se llama? Hay de todo. Hay de todo. A ver, esta la tenés que conocer. Escucha. La capacidad de aguantar el ritmo despiadado. De mi mal humor. Un'altra como vos. Era un rato, sí. Y dice... Otra otra puede haber. Ne, ne, me no se ci pensó, c'è. Pero yo la sé en italiano. Otra como vos. De Rosera Mazzotti, pero la palabra... Sí, pero ¿cómo sigue? Decirle en italiano. Un'altra como te. Ne, me no se ci pensó, c'è. Pero no sé en castellano cómo es. Un'altra como... Vos lo sabés, Vicky, y no sabés italiano. Vicky, Vicky sabe italiano, pero la canción no. No, pero el castellano es que la quiere y no la conozca. Con el chamuyo. No te adhieles. Yo me seguí. Para. Otra no puede ser. Ah, mirá vos. La dijo en italiano, vale, mi amor. No, la dijo en italiano. La canción sigue así, escuchá. Un'altra como este. Si no existe, me la inventaré. Si no existe, me la inventaré. Me la inventaré. Yo no me dijo eso en italiano, ella. Respuesta incorrecta. Vamos, ahora sí, a ver, a ver, a ver la laguna, cómo viene la laguna. No, con las canciones a veces... Estoy bien. A veces gano. A veces, viste por la duda, no me la juego. A ver si conocés esta canción, Jimena, escuchá. Después de ya casi tres horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo, guacho, vos entrá, que por culpa de Ramón, mirá dónde fuiste a parar. A parar. A la comisaría. Dice así la canción, sí, respuesta correcta, escuchá. A parar. A la comisaría. Sí. Vamos. Vamos a jugar con la Tana, querida Tana. Esta es tu canción, a ver si la conoces, escuchá. Cuando te vi, 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 supe que tú eras para mí, vi, vi, es que a mí me gusta solo tú, 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 tenemos cosas en común, lo supe porque tú eres como yo. A mí me gusta bailar cuando suena el dembo. Yo apoyo a mi socio. O sea, pido a mi socio. A ver, a esa le gusta, a esa le gusta bailar cuando suena el dembo. Escucha como dice, escuchá. Es verdad, existe, existe. Cuando te gusta bailar cuando suena el dembo. Está bien, está bien, respuesta correcta para el equipo verde. Vamos, Jimena Grandinetti, a ver, esta canción, escuchá. Tú me partiste el corazón, ay, mi corazón, pero mi amor no hay problema. La sabe, la sabe, la sabe. Qué grande pochito. Me la pasé un año nuevo con mi amiga Anita y la prima y Coti analizando esta letra. Un pedacito a cada nena. O sea, es una letra. Un machirulo. Tremendo, tremendo. Tremendo. Pero, Parú, sí. Escucha. Cuánto tenía, Parú. Un pedacito a cada nena. Respuesta correcta. Muy divertidas las noches de las amigas de Jimena. Ya sabemos que analizan las canciones de Mando. Bien, bien, me gusta. Quiero sumarme. Y vamos en la ruta, analizando acá. Quiero sumarme a las jodas con las amigas de Jimena. Venite, te invitamos. Última canción para la Tana. Tana, última, escuchá. Para hacer bien el amor hay que vivir al sur. Los importantes quiero bailar con quien quieras tú. Y si te dejan los labios en paz. Trovi un altro piu bello. Que problemi no na. Encuentra otro más bello que problema no tienes. ¿Cómo, cómo? En italiano o en castellano. En italiano. Trovi un altro piu bello. Que problemi no na. Ah, qué linda. Es un consejo. Qué programa internacional estamos teniendo hoy, por favor. Lo dijo en italiano. La canción en español decía así, escuchá. Buscate otro más bueno. Vuelvete a enamorar. Qué lindo. Respuesta correcta para la Tana. Claro. Rafaela que se nos fue. Qué tristeza. Sí, acá la amábamos, ¿eh? Sí, no, estupenda. Fue un ícona por muchas cosas. Y era tranquila. Vivía como, viste, no tenía... Mira, imagínate que logró el hecho que nadie, ninguno en el mundo, tiene su imagen enferma. Ella nunca dijo nada y nadie lo podemos recordar en una cama. O sea, se fue y la recordamos siempre asociada a una fiesta, a una canción. Logró lo que quiso. Claro, claro. Vivió su enfermedad en absoluto, así, hermetismo. Qué bárbaro. Bueno, la recordamos con su música, que la vivimos y crecimos con ella. Bueno, Jimena, última canción para vos. Venís muy bien. Este es tu juego. Escuchá. 10 segundos. Están en el horno. Te quemó diciendo que era tu juego. Estar soltera. Estar soltera, sigue. Estar soltera, estar soltera. Estar soltera, dice. Ya está, sí. Uno. Ese es estar de moda. Estar soltera es estar de moda. Bien. Estar soltera, está de moda. También lo pasan que no. No rimos, ¿viste? No, no rimos. La canción sigue así. La canción sigue así. Escuchen. Estar soltera, está de moda. Por eso ella... Pero sabía también. No, 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 no festejen. Incompleta. Estar soltera, está de moda. Por eso ella no se enamora. Estar soltera, está de moda. Por eso ella no se enamora. Respuesta incorrecta. Respuesta incorrecta. Para el equipo rojo. Vamos, mirá, les hace el lero, lero esto. Seguimos jugando. Vamos. Nos tienen que decir quién nació primero. ¿Quién nació primero? Acá confía en vos. Sí, no sé si conocés. Natalia Oreiro y Nicolás Cabré. Opa. Igual que sos muy argentina, Tana. Natalia Oreiro. ¿Quién nació primero? Diez segundos. Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. Tana, coincidís. Natalia Oreiro nació en el año 1977 y Nicolás Cabré nació en el año 1980. Respuesta correcta. Lo mismo para usted, señorita. ¿Quién nació primero, Luis Miguel o Alejandro Sanz? Diez segundos. Alejandro Sanz. No. Alejandro Sanz. ¿Querés decir Luis Miguel? Decirlo. Para mí es Alejandro Sanz. ¿Qué leías en él? Ahora si contestaste mal por culpa de él. Y bueno. Después lo agarraré a la salida. No, no. A ver, confío. Esta es cuchillera. Esta te agarra. Virgeniana. Alejandro Sanz nació en el año 1968. Y Luis Miguel nació en el año 1970. Bien. Respuesta correcta. Muy bien. Mirá, te ayudó. ¿Cómo sabías esto? Porque a Luis Miguel lo conozco. Canté con... Es un trucha. Estuición femenina. El perrito se fue de casa, canta con... Él dice Estuición femenina, pero es de Virgo. Virgo tiene mucha energía femenina. Mirá cómo sabés tanto de síndogos. Y vos de qué signos sos. Géminis. Ah. Yo muero. ¡Oh! Sí, siempre dicen eso. Pero muy buena para la comunicación. Por eso. Por eso. Es determinante, ya me cansé. ¿De qué signos sos vos, Tana? Capricornio. 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 Y Vicky. Y Vicky. Scorpio. Bueno, basta. Scorpio. Vamos a jugar, Tana. Vamos a jugar con momentos televisivos. Vas a ver un momento televisivo y nos tenés que decir cómo continúa esa frase. Mirá. Yo creo que ninguno del jurado que está acá, esté sentado acá, no ha hablado mal de No Momento del programa. Yo jamás hablé mal. Jamás. Hablé mal. Y como dice mi amiga Carmen, que tiene una frase divina que dijo. ¿Qué dijo Ricardo Ford? ¿Qué no dijo? ¿Somos tan genuinos en este medio? ¿Somos tan arrogantes en este medio? ¿Somos tan hipócritas en este medio? ¿O somos tan egocéntricos en este medio? ¿Qué dijo Ricardo Ford? A mí se me hace que la tres. Hipócritas. Hipócritas. ¿Qué? Lo decía Carmen Barbieri. Claro. Sí. Vamos por la tres. Hipócritas. La tres. Somos tan hipócritas en este medio. A ver, ¿qué dijo Ricardo Ford? Sería lindo yo hubiera dicho. Como dice mi amiga Carmen, que tiene una frase divina que dijo, somos tan hipócritas en este medio. ¡Bien! ¡Bien! Respuesta correcta para el equipo de la tarde.